El perfect hotel hostel se encuentra en el distrito noveno de París, a 15 minutos a pie del Moulin Rouge, y a solo 5 minutos a pie de la estación de metro de Ambers. Este albergue ofrece conexión wifi gratuita y recepción abierta las 24 horas. Todas las habitaciones cuentan con armario, calefacción y toallas. Hay una máquina expendedora de bebidas y una cocina común con microondas, nevera y hervidor eléctrico. Todos los días se sirve el desayuno en el comedor. El perfect hotel hostel también proporciona caja fuerte y consigna de equipaje. El establecimiento está a 800 metros de la Basílica del Sagrado Corazón, y a 1,3 kilómetros de la Ópera Garnier. Gracias por ver el video.